La Tierra He pasado un fin de semana de tanto ruido, despelote, que he llegado a esta hora con un sueño de caimiento, cansancio, hartazgo. No, no tenés ni idea de lo que hacía este fin de semana. Y para rematar los luna, hoy toda la siesta, entre la música, sus cánticos y sus voces fuertes peleándose o no sé qué carajo. Así que anoche, este, tipejo, digo, llegó a las dos y media de la mañana con toda la música y con toda la joda, dos y media de la mañana. Yo ya estaba acostada y durmiendo. Y así, fin de semana, espantosamente ruidoso, hago lo que quiero como quiero, ¿entendés? Y el que vi atrás, que no sé quién es, viene haciendo mucha joda y el sábado ha sido una cosa que, te juro que la ventana me hacía trum, 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 unos parlantes. Yo creo que, yo vi policías, no sé si era, no conozco, no sé quién es el que está ahí, pero viene haciendo muchas jodas, muchas fiestas y con la música asquerosa. Así que, tengo un agotamiento, pero no tenés idea. O sea, hoy yo negué, pero días atrás no, no tomaba con soda, pero hoy me hizo mal. Porque me quise acostar un rato a mi la siesta y con las lunas, viste, al estilo luna, sus voces que son insoportables. Y encima levantan la voz, levantan la música y es una cosa horrorosa. Así que detesto los fines de semana y más los feriados. Acá se tiene que detestar porque no tenés vida. O sea, tenés que depender de, tu sueño depende de la joda de los otros. Y incluye este, el tipejo, tipejo ridículo este, que vive solo, no tiene un culo que hacer más que enfiestarse, está con los amigos, viste. Llegó a las dos y media y a las dos y media empezó con música, ruidos, golpes, como si fuese que vive solo. O sea, y le mandé un whatsapp y el vago me bloqueó. Cuando en un momento me dijo, me puso la arena acá, el ripio acá, el contenedor de mi casa. O sea, una porquería mierda este que iba acá al lado. Es que tengo un agotamiento, estoy cansada, te juro que me quiero ir a las mías. Estoy cansada. Pero yo tengo un agotamiento, cansancio. Así que imagínate, estoy muy cansada. Estoy muy cansada y yo trabajo en silencio. Ahora escucharla por decir, bueno, pongo algo para, me quiero acostar ya, 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 ¿me entiendes? Porque no me extrañaría que a las dos venga alguno con joda música, porque acá es el vale todo, siempre lo fue. Pero bueno, ya te digo, ya anoche, ya, viste, ahí sí colapsé. El viernes, no, el jueves también estuvo el joda, el tipejo este de acá al lado. Digo, el tipejo también estuvo el joda hasta las 6 de la mañana. Directamente como que, bueno, digo, bueno, no importa. En cuanto a el juego hacer ruido y reunión, me acosté a las 3 de la mañana. Yo me levanto a las 7 todos los días. Así que, muy cansado. Yo vengo con las fiestas, toda esta gente usa desde el jueves a la noche. Estamos al lunes. Imagínate, son muchos días. Yo creo que no hay nervios que aguante esto, ¿no? Ya va, ya va, por favor. Ya va. Ya va. Dale. Bien. Toma. Muy salida. Ya va, ya va, por favor. Ya va. No. 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 Gracias.